Demetrio Carvajal relató que determinó abusar y acabar con la vida de su hijastra porque lloraba demasiado. Sin remordimiento alguno, Demetrio Carvajal permaneció sentado en una silla, mirando atentamente a la juez. Por momentos volcaba la mirada a la familia. Finalmente ratificó nuevamente ante la juez los vejámenes a los cuales fue sometida la menor de dos años. Por eso me hace reñar, no sé por qué me lastimé la vida así, todo así. Sí, a las nueve de cuarto por ahí te iba lastimando la vida, todo fue ya eso, ir a trabajar. Demetrio Carvajal reconoció el hecho, ante la jueza aseguró haberse apartado del camino de Dios. Aceptó cada una de las acusaciones que hizo la fiscalía, mientras escuchaba atentamente a las autoridades. Que me perdonen todo, cuando esté viva, que perdonan las cosas en la vida. Pero yo sé que me aparté del señor, yo voy a la iglesia, mucho tiempo me alejé de la iglesia. No seguiré el camino de Dios, por trabajo me alejé de la iglesia, por eso es que me está pasando así la vida a mí. Gracias. Gracias.